Ahora mismo estamos planteándonos en el Monzón, la residencia de ancianos, hacen falta dar de comer a 20 personas más que se amplían las plazas y para eso hay que a prisa ir corriendo, cerrar una terraza y quitar espacio vital, espacio verde para los ancianos, cuando se podía haber hecho un proyecto para ampliar la residencia y por fases ampliar en otro sentido sin quitar zonas verdes. Entonces, luchar dentro de las competencias de Monzón, pelear por que la ciudad crezca, porque Monzón es una ciudad competitiva, que sus comercios puedan pelear por abrir y que sus industrias tengan las mejores opciones dentro de las condiciones y dentro de las competencias de un ayuntamiento. En ese sentido yo creo que los municipios, de una forma mancomunada y aunando esfuerzos de Diputación Provincial, de DGA, tenemos que buscar una línea de trabajo para conseguir que la población rural, en este caso de Cinca Medio, de La Litera, del Somontano, tengamos un poquito más cercas esas grandes comunicaciones que tenemos, por ejemplo, en Huesca o en Lérida. Si la ciudad es agradable, si los trámites burocráticos son lo menos posibles y si conseguimos de una vez por todas reinvertir en el casco histórico que se está degradando a marchas forzadas, pues yo creo que el propio comercio se aprovechará de esa inercia. Hay un nuevo proyecto de rehabilitación, pero lo que hay que hacer es que el ayuntamiento esté muy pendiente y no estar esperando que vengan los vecinos a que quieran rehabilitar su casa, sus solares, sino que sea el propio ayuntamiento que tenga una política proactiva de cara a poco a poco, por tramos, por zonas, pues ir consiguiendo que ese casco viejo luzca más y que toda estrategia turística basada, por ejemplo, en el tema de los templarios, pues tenga el marco idóneo. Programar becas directas, tasadas, con datos concretos, para que nadie tenga puntualmente e individualmente tenga que pedir auxilio para que su hijo vaya a una actividad o su hija, sino que directamente, en unas ciertas condiciones económicas, habladas con servicios sociales, pues tengan acceso automático a las actividades que se consideren, digamos, imprescindibles.